Maestro, maestro, guapo, guapo, eres el mejor, pero si no lleva gafas, farsante Muy buenas mis cagados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y... Penúltimo capítulo de Stranger Things temporada 3, un capítulo, la verdad, bastante interesante, que han pasado cosillas bastante interesantes Aunque, como siempre, un cliché tras otro y alguna situación que otra un tanto absurda, pero con revelaciones buenas, jugosas y que a mí me han sorprendido Por la parte que me toca, para mal, ahora os explicaré por qué La trama central de este capítulo la quiero centrar en Eleven, Mike y los chicos, porque creo que se han llevado realmente todo el protagonismo Aunque no haya sido así porque han habido como unos cortes un poco, bueno, que no es que hayan cortado el ritmo, pero bueno, ha sido un poco, supongo, para ir cerrando ciertas tramas Que estaban por ahí, pues ya sabéis, cociéndose hasta ahora Empieza el 4 de julio la fiesta, pues, por antonomasia de los Estados Unidos Y tenemos que el alcalde Larry está como animando a la gente, pues, para que estén ahí, pues, oye, grita, pasaoslo bien, joder, que hemos aquí, no hemos escatimado en gastos Así que venga, a disfrutar, que es el 4 de julio Y vemos ahí la familia de Nancy y Will, que están ahí subiendo en esa noria Y ven los árboles al fondo que se está moviendo, sobre todo la niña, porque la madre está en plan ¡Oh, qué fuegos artificiales más bonitos! Pero mamá, ahí hay una cosa enorme que viene a matarnos a todos Cállate, niña, que estamos disfrutando aquí de los fuegos artificiales No me interesa lo que digas, que no ves que tienen menos de 5 años Acordaos que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Y ha sido una escena que me ha recordado mucho a Jurassic Park Sobre todo, pues, por el tema de los dinosaurios Que se meten entre los árboles, que se van moviendo Que no sabes lo que va a venir a por ti Y es, lógicamente, pues ya sabéis, el azotamente Es convertido en esa masa cárnica, chicletosa, asquerosa Que va a por los niños Una escena que, la verdad, a mí, bueno, mira La he disfrutado porque es para disfrutar Pero, coño, si te paras a pensar en frío Dices, a ver, esto no tiene ningún sentido Porque el azotamente estaba, como, no sé, a 200 metros Y se toma su tiempo para venir El tiempo suficiente para que todos cojan Que si escopeta, que si hacha Que si preparemos la defensa de la cabaña Y cuando viene a la cabaña es un poco como que Vale, va entrando, pues, a ratitos, ¿no? O sea, soy un bicho enorme de a saber cuántos metros de alto Que me puedo cargar esta cabaña Como el cuento del cerdito y los lobos Sopla, sopla, y tu casa se desacopla No es así, ¿vale? Pero, oye, era para hacer una rima, chico Una escena donde Nancy, vamos, no siente el retroceso de la escopeta Y el azotamente ya sabemos que se llama así Porque es que no tiene mucha mente Porque a mí, ya, chico, con la fuerza que tienes Entrar tentáculos de uno en uno Joder, no tiene mucho sentido Pero a favor de la escena diré que Joder, a mí me ha gustado Ha sido bastante espectacular Me ha mantenido en tensión Por coño, ¿qué es lo que va a pasar? E Eleven como Deus Ex Machina En plan, vamos a solucionar aquí las cosas Con nuestros poderes mágicos Eso sí, lo he pasado un poco mal Cuando la he cogido por la pierna Y también que cuatro niños puedan Con la fuerza de un monstruo Bueno, el cliché, ya sabéis Y casi se la lleva Ojo, cuidado, que le ha dejado una herida Se paran en un supermercado Donde Jonathan, vamos Demuestra sus dotes de Fast and Furious Con ese drift que se ha pegado hoy el tío Vamos, es que ni en los mejores espectáculos Me parque a tracciones, ya te lo digo yo, eh Rompen la ventana No hay ningún tipo de sistema de seguridad Y cuando entran, pues vemos ahí La herida que os he comentado antes de Eleven Que, joder, eso tiene que doler, eh Y no veas como sangra, macho Muy fan de que Max detenga a Nancy Cuando quiere curar a Eleven En plan, eh, párate Que yo soy skater Y sé que este tipo de heridas Primero se tienen que limpiar Luego tienes que ponerle aquí la gasica Eh, y todo el tema Que lo está haciendo mal, chica La conversación entre Nancy y Jonathan Es para dejarnos claro Que todas esas personas Que se han deshecho Como estoy a punto de deshacerme yo Por este calor horrible Y espantoso que hace aquí Que sé que muchos me habéis comentado Bueno, es que yo aquí me estoy esperando de frío Porque soy de Latinoamérica Pues oye, sinceramente Qué suerte tienes tío ahora mismo De no estar sudando como un pollo a la Te lo digo de verdad Bueno, el tema Maestro, céntrate Que Nancy y Jonathan nos explican Que todas esas personas No van a volver Porque claro Se han deshecho para formar parte De las otamentes Y que si acaban con él Pues entendemos que no volverán a la vida Y cuando Lucas y Will van a buscar Un bol Que les ha pedido Max Supongo para hacer La mezcla de las curas O no sé para qué Supongo que para ir dejando Las gasas manchadas O no sé para qué quiere el bol Me encanta porque se encuentra Con unos petardos Del copón Que dices Vale, o sea Tengo aquí a una amiga Que está herida No de muerte Pero joder Es una herida bastante chunga Y yo me encuentro unos petardos Y me pongo ahí en plan Super técnico Rollo Buah, si juntas 10 petardos de estos Tienes, vamos Una explosión A la altura de la dinamita Vamos O sea Menudo 4 de julio Nos vamos a montar, nene Que bueno Que en parte yo Entiendo que eso servirá Supongo para luchar Contra el bicho Vamos Es que está clarísimo Pero Max Muchas gracias Esa conversación Ha sido como un poco Vale, desentona totalmente Con el tono serio Ya sabéis de la serie Son esos clichés Ese rollito Que tiene la serie Ya desde el minuto 1 Sinceramente No nos engañemos Y estos momentos La verdad Los valoro mucho Porque de alguna manera Yo entiendo que esta serie La vemos muchos adultos Pero también la verán muchos niños Y me gusta mucho Que haya este tipo de escenas Por ejemplo De Mike Hablando con Eleven En plan Oye mira No me importa que quedes con Max En un principio Pues tenía ciertos celos Ahora entiendo que no pasa Absolutamente nada Te pido perdón por mi actitud Son cosas que me gustan Porque todos hemos sentido eso Vale Todos hemos sentido celos Todos nos hemos sentido Pues enfadados Por cosas que no hemos entendido Y aunque haya pasado Un periodo de tiempo Pues muy corto Y Mike demuestre Tener una inteligencia emocional Que ya nos gustaría tener A más de uno Para esa edad Pues me gusta que nos lance Ese mensaje de Oye mira Esto que ha pasado Pues es normal Y te pido perdón por ello He aprendido de esto Y de alguna manera Pues oye Quiero estar bien contigo Y justo cuando le va a decir Ya sabéis el que Que la quiere Interrumpe Dustin Con una llamada Por el walkie talkie 5G 8G O yo a saber que Banda de ancha tiene eso Dustin tiene muy poca batería En el walkie talkie Y claro Mike no entiende un carajo De lo que está diciendo Y entonces Como se corta la conexión Eleven de alguna manera Intenta concentrarse Entrar ya sabéis En ese plano Del revés Para localizar a Dustin Y saber donde está Y a buscarlo Y saber que es lo que Les estaba diciendo Muy bueno el guiño De los gofres De la primera temporada Que a Eleven le encantaban Aquí ha habido una escena Que quizás en España Ya no se ha entendido Ya no se ha entendido Del todo Y es un vídeo Que estoy preparando Para cuando acabe ya Todos estos análisis De Stranger Things Que no veas el ritmo Que llevamos Nene Respira hondo Y no te exijas tanto Y os explicaré A santo De que le dicen A Lucas Como te puedes beber eso Es un rollo Que hubo con Coca-Cola Vale En los 80 Que cambiaron de producto Y la cosa No se ve demasiado bien Eso lo contré Ya os digo en ese vídeo Así que Estate atento Suscríbete Y activa la campanita Que si no macho Hay cositas que te pierdes Pero aquí lo importante Es lo que nos enseñan La sangre que le ha salido A Eleven Está como infectada Tío O sea Que significa esto Que la Zotamentes Es como un zombie Que si te araña O te muerde Que es como se llama El capítulo La mordedura Significa que Estás infectado O algo por el estilo Hostia Mal rollito Con eso Muy mal rollito Y para mal rollito Billy que llega A ese supermercado Que les está siguiendo Como la pista Y toca la sangre Y yo no sé Si es que la chupa O qué Pero no veas Como se le dilata Al ojo Y también aquí Tengo otra pregunta Yo ¿Por qué El Azotamentes No ha desecho A Billy Como al resto De esclavos Que tenía? Aquí corto un momento Esta trama Porque este capítulo Han confluido Muchas tramas E imagino Que en el último capítulo Ya será despiporre De tramas No sé ni cómo Voy a enfocar ese vídeo Pero bueno El tema está Que el grupito De Steve Dustin Erika Siguen todavía Con la droga Esa del suero De la verdad Y Dustin Se desespera Como un padre Con sus hijos pequeños Eso me ha hecho Muchísima gracia La verdad No hay escapatoria Porque cuando salen Del laboratorio Hay como dos mercenarios Rusos que les están persiguiendo Vuelven a entrar Y digamos que Dustin Les lleva por ese pasadizo Secreto por el que Steve les permitía Ir al cine Un cine donde están viendo Regreso al futuro O sea Ojalá hubiera podido ver Yo esa película En el cine O sea Maravilloso Buenísimo cuando Steve Coge las palomitas De la basura En plan Mira es que voy aquí Con el subidón Con el colgón Máximo tío Y dije me da igual Me como vamos Me como la mierda que sea Me bebo el agua de los floreros Me como cualquier historia Que me encuentre por el medio Y no te lo pierdas Súper casualidad Que haya dos asientos En un lado Y dos asientos en el otro Y cuando Dustin y Erika Se sientan al otro lado Aquí hay dos cosas Que te quiero comentar Porque a lo mejor No las has pillado Cuando Erika le pregunta A Dustin Que hacen ahí Dustin le dice Ocultarnos como Oswald Se refiere a Lee Harvey Oswald El hombre acusado De matar a J.F. Kennedy Y que parece ser Se ocultó en un teatro Y ahí pues bueno El plan no le salió demasiado bien Y lo otro que le dice a Erika Es oye mira Yo me voy a llamar por radio Quédate vigila Twindleby y Twindleboom Es que Tweedledy y Twindledum Son digamos Esos gemelos acordados De la película Bueno al menos Yo lo recuerdo Por la película de Disney Y luego la interpretación Que hizo Tim Burton De Alicia a través del espejo Que guían a Alicia Ya sabéis A través del bosque Nada Pequeños easter eggs Que ya sabéis Que os quiero comentar Para enriquecer el vídeo Chico Y cuando Dustin vuelve De esa llamada Por Walkie Talkie Que os he comentado antes Se ve que Erika Ha perdido de vista A Stizia Robin Que no te pierdas Están ahí Pues drogaos Hasta las tetas Mareaos del copón Y al final Tienen que echar la pota Lógicamente Y esto la verdad Yo me lo creo ¿Vale? Porque cuando te sienta Algo mal O incluso Has tomado algún tipo De estupefaciente El hecho de vomitarlo Hace que te mejore sustancialmente A ver Para los más pequeños No Pero para los que Sois de mi edad Que tenéis 30 tacos Ya sabéis Que cuando vas de borrachera Y lo echas todo fuera Te encuentras bastante mejor ¿Eh? Al menos a mí Me ha pasado Y aquí está La grandísima revelación De este capítulo Que me deja a mí mal Porque o sea Quiero decir No hay cosa peor Que un youtuber Se monte sus teorías Y sus pajas mentales Y que de pronto La serie te haga Un potwist De la hostia Y te deje en mal lugar Y no es otra cosa Que resulta que Robin No le va a los chicos Le va a las chicas Porque en una escena En la que joder El pobre Steve Está ahí abriendo su corazón Haciendo puré Con la patata Que tiene ahí En el pecho Resulta que Robin Le dice No, no Si es que yo Te estaba mirando a ti Durante el instituto Porque no soportaba Que la chica De la que yo Estaba enamorada Estuviera loca por ti Y ha sido una cosa Que a ver Seguramente alguno dirá Oh, inclusismo Joder Es que no hacía falta Mira, sinceramente Creo que ha sido Un giro de guión Que aparte de que No te lo esperas No ha sido Creo yo Para nada forzado Porque ha sido una cosa Que la serie juega contigo De hostia Mira, estos dos van a acabar juntos Es que está clarísimo Está clarísimo ¡Pam! Pues al final resulta que no Y la chica no es que haya dicho Oye, mira Soy lesbiana No me ha dicho Me gustaba la chica Que estaba loca por ti Y punto Ya está No hace falta que sepas nada más Y me parece una forma Pues no sé Muy inteligente De hacerte ver eso Y encima Lo mejor para mí Ha sido como se lo ha tomado Steve Que cualquiera seguramente Se habría enfadado En plan Joder, encima que te abro mi patata Encima que te expreso mis sentimientos Me dices ahora que te gusta la chica Pero esto que es El tío se lo ha tomado muy bien Y ves que encima Se están ahí riendo los dos Pues de una situación Que oye Muy bien tío Ole, ole y ole Escena interrumpida por Dustin Y Erika Que entran en plan Pero que estás haciendo tío Es buenísimo Dustin Que en esta situación Diga que no piensa tener hijos Porque vamos O sea Si es así No quiere Todo esto es porque Cuando salen del baño Intentan mezclarse con la gente Que sale del cine Y la cosa no sale muy bien Porque vamos Al igual que en una discoteca Cuando entras Tienes que ahí sellar O enseñar el DNI A la serie del cine Están los esbirros rusos Que están mirando a la gente Por su identificación A ver si es que son Los niños que están buscando Y lógicamente pues los ven Es que está cantadísimo macho Me vas con el traje de heladero Pues es normal Y cuando están a punto De atraparlos ¡Pam! Ahí tienes un Deus Ex Machina De la hostia Que es Eleven Reventándoles con el descapotable Que hay ahí Que vamos A mí Es una escena Que me ha gustado Porque ha sido como Venga Tomad por culo Los rusos Morid de forma violenta Si puede ser Es que ha sido una escena Que ha sido brutal Porque te has quedado como ¡Hostia! Eleven Te has pasado un poco ¿No chica? Pero oye Que nada Que Eleven Estaba un poco chunga Está creo yo Que se encuentra muy mal Cuando se están poniendo Todos al día En una situación Que me ha gustado mucho Porque en algún momento Esto tenía que pasar Y tampoco es que hayan perdido Mucho tiempo En plan poniéndose al día Se han ido lanzando Como medias informaciones Por ahí Y así como ¿Qué? ¿Y esto? Hostia Sí Porque claro Estamos en una base rusa Pues nosotros estamos Siendo perseguidos Por una azotamente Hemos pasado por una mierda Que vamos Y si te cuento Nene No hay café suficiente Para contártelo Y en ese momento Eleven se desmaya Y vemos que tiene algo En la pierna Dios mío Que puto asco Tío Y claro Lógicamente Pues para acabar el vídeo Tenemos la trama Ya sabéis De Hopper y Joyce Que van ahí Con Murray Y Alexey En una escena Que me ha gustado Porque creo que En esta temporada Están esos personajes Como pueden ser Joyce Con su desesperación Y sus arrebatos de ira Que creo yo Que somos los espectadores En ciertas escenas Y aquí ha sido Murray Que ha hecho Digamos De psicólogo Barra terapeuta De Hopper y Joyce Que están discutiendo Y el tío ha dicho Mira Es que al principio Esto hacía gracia Pero ya Nos está cansando Tío O sea de verdad Dejaos de hostias O dejáis de discutir O paráis el coche Y empezáis ahí A copular como monos en celo ¿Ha sido una escena? Vamos Brutal Dios que me he reído muchísimo Aquellos se dirigen A la fiesta del 4 de julio Pues porque quieren buscar A los niños Se creen que están ahí Y tenemos ahí Una conversación Entre Murray y Alexey De el cañón este electromagnético Se puede o apagar O se puede destruir ¿No? Entonces claro Le dice Alexey ¿Tú qué quieres? Apagarlo o destruirlo Y Murray le dice Lógicamente Pues quiero destruirlo Entonces lo que le dice Alexey Es vale Si quieres hacer eso Ojo cuidado Que no va a ser nada agradable Lo que pasa alrededor Y esto quiero hacer referencia Al primer capítulo Cuando el cañón Digamos que explota Y todo lo que hay alrededor Al menos humano Se desintegra Y queda ahí Como una papilla Muy asquerosa Esta escena vale Es muy predecible Porque cuando Alexey Le dice Hostia pues Cuando todo esto se acabe Podré ser un ciudadano americano Y pasármelo bien Murray le dice Eso me ha gustado En plan No hace falta que seas estadounidense Para pasártelo bien Es un poco como que En esa época Imagino que claro El comunismo pues estaba ahí Un poco on fire Y claro Supongo que el deseo De Alexey Era no sé Ser feliz Vivir en un mundo Un poco más abierto Un poco más liberal Porque a lo mejor Lo tenía muy idealizado todo Y es un poco como que Murray le quiere decir Oye No los tengas tan idealizados Porque ya es lo que le dice Los Estados Unidos Tampoco es tan bonito Como te lo pintan Pero bueno Ha sido una escena bonita En la que Lo predecible Que os comentaba Es que cuando Alexey Se lo está pasando ahí bien Y ha ganado el gran premio Pues ha aparecido Digamos el Rusonator Para acabar con él Ha sido triste Porque Alexey Tampoco es que haya sido Un personaje Con el que haya empatizado Pero como te venden la moto De que es el típico malo Que se vuelve bueno Y está digamos Del lado de los buenos El hecho de que lo maten Pues te sabe un poquito mal Mientras Hopper y Joyce Se encuentran con los padres De Nancy y Mike Y les dicen Oye ¿Dónde están los críos? Se entran en la Ya sabéis La nave espacial Esa que vimos En el anterior capítulo Y ahí me hace mucha gracia Que la digamos La controladora Le diga Oye Magnum Déjate de hostias Voy a cerrar las puertas Apóyate en la pared Porque esto va a empezar A dar vueltas Ya estaba clarísimo En esa escena Que Joyce y Hopper Iban a darse la mano En plan ¿Podemos juntarnos ya? Por favor Aquí es lo de siempre Ya sabéis que Las madres normalmente Saben donde están sus hijos Pero aquí ya hemos visto Que Karen ni flores El tema está Que el Rusonator aparece Porque Larry El alcalde Cuando ve a Hopper y Joyce Le llama para que vengan aquí Pues todos los esbirros A capturarles Y ha sido una escena Que oye No ha estado mal A mí la escena de los espejos Me ha recordado muchísimo A la de John Wick 2 Que por cierto Tenéis resumen en el canal Maravilloso Y esto por si no lo sabías Yo a este hombre Lo llamo Rusonator Porque aparte de que Está clarísimo Que es un homenaje a Terminator Fíjate que los mitones Que lleva Son muy parecidos Por no decir Iguales a los que llevaba Arnold Schwarzenegger En la película del 84 Vamos Otra película Que también te recomiendo Aquí Hopper le ha pegado Una de balazos al Rusonator Que dices Bien por fin se ha muerto Pero por otra parte Dices joder El malo malísimo Mira como ha muerto Pero no Pam O sea el tío lleva Un chaleo con antibalas O sea es lo más inteligente Que han hecho los rusos En esta temporada de Stranger Things Te lo digo Y mientras Hopper está escapándose Para reunirse con Joyce Y Murray Joyce le mete un guantazo a Larry En plan mira Esto era lo que queríamos todos Desde el minuto uno Y ahí cuando consiguen escapar Interceptan por igual Que los rusos Habían encontrado a los niños En el centro comercial Que nada gente Hasta aquí el análisis Del penúltimo capítulo De Stranger Things La verdad ha sido un capítulo Que me ha gustado Y tengo muchísimas ganas De ver el último Y hacer el análisis del mismo Así que nada oye Como siempre Deja tu muy like Si te ha gustado el vídeo Si no échale los millones Que le vamos a hacer Suscríbete y activa la campanita Pues para enterarte De cuando subo vídeo Que la verdad Tengo cosillas preparadas Para Stranger Things Muy interesantes Que creo que Oye Te van a gustar Acuérdate que puedes seguirme Por Twitter Por Instagram Y por la plataforma Que no debe ser nombrada Tienes todos esos links En la descripción Nada Coméntame lo que quieras Siempre con un spoiler delante Si es de algo Del último capítulo En el último capítulo Ya puedes desfogarte a gusto Tranquilo Y nada oye Cuídate Un besazo Y nos vemos En el análisis final La trama principal De este capítulo La quiero centrar En Eleven y el Y vemos ahí Pues a la familia De Nancy y Bill Ay Aquí ha habido una escena Que quizás en es Joder Macho Venga Concéntrate coño Hay como dos Hay como dos Es Joder Estaba claro que Joyce y Nancy Joder ¿Por qué señor? ¿Por qué? Vale Vale Sí Sí Muy bien A lo mejor no lo oís Pero hay aquí un montón De loros Al mismo que es Bueno La vida Es lo que tiene la vida Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.